¿Tenéis ganas del Maestro Jor? ¿Por qué? Madre mía, en el momento que os tenéis preparados, seguro que vais a alucinar. Los viejos fans, los nuevos. Vaya voz. Así que nada, vamos a seguir un poquito más y os daremos paso al Maestro. Vamos ahora con una canción que llevamos tocando un poco de tiempo ya, que va a ser pertenecida a nuestro próximo disco que ya empieza a ver el horizonte, que se llamará Journey to the Sun. Y esto es un tema que hemos tocado en el actualmente este momento. Vamos a hablar ahora. Vamos a hablar ahora. Vamos a hablar con él. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, familia, amigos Por elésima vez, gracias, de verdad Espero que disfrutéis